...dubitativa y que siempre ha ido dos pasos por detrás de la realidad. Ha ido siempre a rebufo, cuando tenían que haberse puesto por delante, incluso con el temor a poderse equivocar. Y lo último, yo creo que no van a poder ocultar nunca el pecado original, que era el que tú mencionabas al comienzo del programa, que es, ellos retrasan, ellos retrasan claramente las decisiones de enfrentamiento y de información a la ciudadanía por la fecha que les coincide, que es el 8 de marzo, y el no limitar la manifestación de las feministas, que son, evidentemente, desde mi punto de vista, un claro grupo de votantes del gobierno de coalición que tenemos. Y ya, de verdad, la última cosa que te digo. Me contaban el otro día una reunión que tuvo una persona que no estuvo allí, pero que lo sabe absolutamente a ciencia cierta, es una fuente absolutamente innegable, una reunión que tuvo el 23 de enero, cuando se cierra Wuhan, hay una reunión al más alto nivel en el Ministerio de Sanidad. Lo que no puedo confirmar es que estuviera el ministro, están todos los directores generales, el subsecretario, todo esto. Y uno de los presentes, una directora general, una persona que tiene una trayectoria realmente importante dentro del mundo sanitario por sus estudios y por su investigación, pide al comité que hagan un protocolo para todas las llegadas de Italia y de China, a todos los niveles. Y allí, en ese comité, le dicen que es una histérica y la cortocircuita. El día 23 de enero.